Zun, 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 zumba, bae Zun, 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 zumba, bae Pajaro lindo de la madruga Pajaro lindo de la madruga Pajaro lindo, zun, zun El pájaro que tú ves volar Pajaro lindo, zun, zun Con su lindo paipen, el pierdo y sal Pajaro lindo, zun, zun Que lindo el sol de la madruga Pajaro lindo, zun, zun Cuando se oye su cantar Pajaro lindo, zun, zun Pajaro lindo, lino de rama en rama Pajaro lindo, zun Pajaro lindo, zun, zun, zun Pajarito lindo levanta el vuelo Pajaro lindo, zun, zun Al llegar a las nubes pesa este cielo Pajaro lindo, zun, zun Dime cómo es cuando llega el pajaro Pajaro lindo, zun, zun Nunca olvides los lamentos de este barrito Pajaro lindo, zun, zun Juntos llegaremos hasta el infinito Pajaro lindo, zun, zun Buenos días Bernabé Ávila de San Pablito, Chicoacuá Venga, venga, buenos días Buenos días San Pablito Al Biminolco Saludos para el sacristán Pajaro lindo, zun, zun, zun Pajaro lindo, zun, zun Pajaro lindo, zun, zun Grande tú eres y no baila en gana Pajaro lindo, zun, zun Pajaro, pájaro, pájaro de la montaña Pajaro lindo, zun, zun Puzulito dolar a nadie engaña Pajaro lindo, zun, zun Cuando se oye suzuzurar Para mi compa Lugo Sanchi También para la señora Olinda Llega, la tienda Llega ya también En San Pablito, sin concluo ¿Qué tal? ¡El pajaro lindo! Pajaro lindo, zun, zun, zun Pajaro lindo, zun, zun, zun Pajaro lindo, zun, zun Pajaro lindo, zun, zun, zun Llega mi compa de sonido almanegra Pajarolito, su su, que lindo el sol de la madrugada Pajarolito, su su, cuando se oye su cantar Pajarolito, su su, pajarolito, lindo de rama en rama Pajarolito, su su, cuando se oye su cantar Para la familia Aragón, Samora, claro que si Aparte de Enrique Llegó el pájaro lindo Pajarolito, su su, juntos llegaremos hasta el infierno De todos tú eres el más bonito ¡FORINS MEXICO! ¡FORINS MEXICO! Gracias Pájaro lindo para Yuli Yus Dice por aquí buena música Buen ambiente porque sonido Boris está presente Dice Nércules Y super coloso ¡FORINS MEXICO! ¡FORINS MEXICO! ¡FORINS MEXICO! Que no se vaya, Foris, dale otro cachito Ahí va Pajarolito Esto va mi amigo Ferelbots Para Chayito Ferelbots Para Yuligus Nunca dije González Yo dije Yuligus No mamut Pájaro lindo Pájaro lindo Ya está chido, huele con A Si aquí sabe que pasa, la neta A veces, a veces se ve A veces se escucha No sé que pasa, pero bueno Tú me escuchas y me puedes ver perfectamente bien Felicidades, ahí va Para mi amigo Ferelbots Pájaro lindo Llegó el pájaro para Ferelbots Mucho respeto Puro pedo, güey Ahí va Ahí va Pájaro lindo Nunca olvides los lamentos Está para la máquina descarrilada Buenos días Juntos llegaremos hasta el infierno Pájaro lindo Juntos llegaremos Todo tú eres el más bonito Pájaro lindo Pájaro lindo Pájaro lindo Y amigo Rafa Rafael Martínez Clásicos originales Forista Cuba Nuevo Mundo Lo dicen superpoderosos Los superpoderosos Ahí va Está para Rafita de Aucalpan Una rola de alto voltaje También con Rafita Martínez Llegó el pájaro lindo ¡Ajá! Pájaro lindo Zunzú El pájaro que pude volar Pájaro lindo Zunzú Con su lindo va y ven El viernes y sábado Pájaro lindo Zunzú Qué lindo el sol de la madrugada Pájaro lindo Zunzú Cuando se oye su cantar Pájaro lindo Zunzú Pájaro lindo Listo Derrame Está para mi amigo De sonido Lama Negra ¡Chale papá! ¡Chale pinche Arturo! ¡Viva! Toda la gente del barrio Brava de Tepito ¡Viva! ¡Abroso! Está para Samuel Velasco También para Arturo Romero Para mi amigo Gilo Uribe Y el Hugo Sánchez ¡Sí señor! Llegó el pájaro lindo ¡Llegó el pájaro lindo! Pájaro lindo Zunzú Pájarito lindo Levanta el vuelo Pájaro lindo Zunzú Al llegar a las nubes Pesas el cielo Pájaro lindo Zunzú Dime cómo es Cuando llega el sol Pájaro lindo Zunzú Pájaro lindo Pájaro lindo Jorís México Pájaro lindo Zunzú De todo tú eres el más bonito Orgullosamente Hecho en Tumpetla Pájaro lindo Zunzú Pájaro lindo Y aunque se quemen las bocinas pedorras Pájaro Tal Zunzú Las llevamos al timo Que vuela Que se los arregle Pájaro Escuchan Rona Y leonas Esto es de parte de José Luis Rodríguez Jacómez Me hiciste reír Neta A José Luis Rodríguez Jacómez Pájaro lindo Zunzú Cuando se oye Tengo dos bolosinitas Aquí en la casa De doscientos pesitos Neta Doscientos pesitos Todo el estéreo Libertura Aquí va Llegó el pájaro lindo Zunzú 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 Esta para la señora Marina Marina Molina Con la nalguita Bernabé también Y sus saludos a toda la perrada Parte de la nalguita Bernabé Señora, aquí va Se fue Hasta ahí llegamos con la primera grabación Señoras y señores A ver, espérenme tantito Notaba yo algo Ahora sí ya Ahora sí ya, valió madre ¿Por qué no me decían que no se escuchaba el rever? Dicenlo, buenos días Ya llegó la